y bienvenida familia a un nuevo programa más a un nuevo video más gracias por acompañarnos y esta vez vamos a hacer como el dermatólogo al grano pues resulta que el diputado Caled Navarro continúa en el ojo del huracán y esta vez el diputado se enojó por críticas que le hicieron miembros de Nuevas Ideas USA en un grupo de WhatsApp resulta que el diputado Caled Navarro dijo de que todos los diputados deberían de abandonar ese grupo de WhatsApp y tachó de hipócritas a la gente del chat la gente del DMV de Nuevas Ideas USA que lo han estado apoyando que les han pagado boletos gente que ha puesto su tiempo para apoyarlos como dice el dicho bien paga o mal paga el diablo al que bien le sirve y esto es lo que se está viviendo en Nuevas Ideas USA donde las fricciones están a la orden del día gracias a la actitud del diputado Caled Navarro y vamos a ver cómo es que un ciudadano lo manda a la vez y no la aguantan porque no quieren que nadie los critique y como ahora le ha dado por demandar a youtubers a ver si va a demandar al señor por lo que le dijo pero yo no lo apoyo este tipo de de actitudes verdad pero la verdad que cada ciudadano se expresa como quiera usted si le decimos a la gorgojada lo que pensamos porque se enoja el diputado Caled Navarro que un ciudadano le diga lo que piensa de él veamos qué fue lo que pasó este es un vídeo de el youtuber conocido como Dexter o Cristian de la O el cual fue candidato a diputado en las internas de Nuevas Ideas él mostraba un chat donde aparentemente hay muchas personas hay más de 300 según él dijo y hay miembros del partido Nuevas Ideas como los diputados y son personas que han estado colaborando dando su tiempo apoyando completamente y vamos a ver la indignación y el problema que esto está causando dentro de Nuevas Ideas USA habían muchísimos muchísimos diputados actuales de la asamblea legislativa y tal cual lo están viendo en pantalla Caled Navarro envió una reunión que tuvo con el presidente en el cual él agradecía a nuestro presidente por escuchar a nuestra comunidad y darnos siempre algo así algo así iba pero viene luego una una de las personas que vive aquí en el DMV puso lo siguiente Caled Navarro quiere pedir perdón después de apoyar o o de andar apoyando a Will Salgado men no es bueno dijo así y pues don Salvador Celaya pensó que estaba contestando en privado a Julio César y él pues dio su opinión y dijo hay que mandarlo a la lo que usted está viendo en pantalla ok vea Caled Navarro en este grupo envió un como un vídeo un enlace donde él supuestamente le estaba agradeciendo al presidente por el apoyo a la comunidad pero hay alguien como Julio César Gómez que es parte de este grupo me imagino que es un activista miembro del partido dice Caled Navarro quiere pedir perdón después de andar apoyando a Will Salgado y dice así este men no es bueno o sea esa es la forma en como este salvadoreño dice este men no es bueno todo porque apoyó a Will Salgado y aparentemente se ve como que quisiera el diputado pedir disculpas por haberlo hecho pero hasta el día de ahora se sigue hundiendo hasta el cuello en la siguiente en la siguiente persona que es la que interactúa se llama Salvador Celaya también miembro de este chap y es un ciudadano más que me imagino que también tiran billete pues y dice Caled Navarro quiere pedir perdón y le contesta hay que mandarlo a la vez no es correcto no es correcto le faltó el respeto al diputado le faltó el respeto pero yo le voy a decir una cosa el ciudadano tiene derecho a decir lo que piensa lo que siente le guste o no le guste al diputado porque él cuando le dijo a Lorena Peña que se pasaba las cosas por el arco del triunfo o que por donde se las pasaba también se oyó vulgar ah pero aquí como es con él no le gustó no le gustó sigamos viendo no bueno esa fue una opinión no fue una reacción que se yo eso pasó en ese chat y pues luego empezaron y empezaron a decir mandaron otras cosas pero luego Olga Noriega que es una de las de las personas que está también en este chat que ha estado apoyando fuertemente a el equipo de reelección de Nayib Bukele al equipo diputados de Nuevas Ideas a el mismísimo vicepresidente de la república pues ha estado siempre ahí ahora ella dijo cuidado tiene toda la protección de Wendy Clavijo dijo así Olga Noriega no ok vamos ahí otra vez según lo que dice Cristian de la O Wendy este Olga Noriega es una activista fuerte del partido que ha apoyado diputados usted sabrá que a eeuu muchas veces han venido los diputados patrocinados por miembros de la diáspora que se encargan de aunque sea conseguirles donde dormir los andan paseando los llevan aquí los llevan allá y les pagan los boletos porque la diáspora los apoya con los boletos y nunca nadie ha venido a renegar que no que le pero el problema es que parece que a Caled Navarro se le olvidó diputado Navarro por el por el espacio que le da Will Salgado se le olvida lo que la diáspora hizo por usted parece que ya tiene problemas de memoria y dice la señora Olga cuidado tiene toda la protección de Wendy Clavijo quiere decir de que Wendy Clavijo salió a bailar aquí y vamos a ver una cosa oiga bien hoy este día va a ser entrevistado el diputado Caled Navarro con uno de los youtubers que ni tan siquiera ha dicho nada en contra de él el diputado Caled Navarro se va a ir a esconder con un costarricense a darle una entrevista a un costarricense que lo va a cuidar y le va a hacer así ve así como hizo con Henry Salgado así como ha hecho con Wendy Clavijo ahora va a estar con el costarricense al cual él te aseguro lo va a defender porque Caled Navarro prefiere darle la cara a los creadores de contenido de otros países que darle la cara a los creadores de contenido del salvador a los que él ha ofendido y ha amenazado con denunciarlos y meterlos presos pero no como el costarricense lo va a cuidar lo va a tratar bien no le va a hacer cuestionamientos diputado Navarro yo pensé que era más serio yo pensé que usted tenía la capacidad de enfrentar a los salvadoreños porque usted sirve a los salvadoreños no a los costarricenses discúlpeme con todo el respeto pero doña Olga viene y le dice menciona la clavijo o sea son amigos con la clavijo grande chero por eso es que la Wendy clavijo no trabaja y de premio le dieron una embajada en Miami de embajador en Miami por no hacer nada y yo recuerdo en ese canal de youtube el tico allá la andaban así ve hay que gran trabajo que gran trabajo hay como andan difamando a Henry ay no porque eso es ridículo y ahora Caled Navarro se va a ir a refugiar donde ese youtuber que ni tan siquiera ni tan siquiera es salvadoreño y a los que salve queo el diputado Navarro son a los salvadoreños parece que el diputado se sigue hundiendo y peleando con su propia gente porque esto no paró aquí sino que continúa veamos esto en este chat hay muchísimas personas asumo que esto ya salió y bueno estoy seguro que ya salió porque ya me lo dijeron ya salió al mismísimo presidente del partido según lo que me comentaron lo siguiente Caled Navarro puso lo siguiente dijo buenas noches ni había leído este mensaje nunca imaginé que usted fuera así de mal criado digo así nunca se les ha faltado el respeto creo que se les olvidó que estábamos en este grupo y qué bueno darse cuenta cómo realmente son como que es que quien quien estaba dando la opinión o quien reaccionó era una autoridad es un salvadoreño que se expresó no y no tendría por qué faltar el respeto un diputado a un ciudadano en mi opinión no pero bueno yo no es que avale tampoco lo sucedido más adelante sigo con mi opinión dijo lo mismo para usted Olga qué pena puso así Caled Navarro invito a todos los colegas diputados que estamos en este grupo a salirse para no estar con estas personas que tienen máscara vaya oiga bien el jefe de fracción de nuevas ideas en cachimbó con un miembro del partido que dijo su opinión no es correcto vuelvo y le digo no es correcto pero aquí cada salvadoreño cuando se encabrona con un diputado un político que le anda cagando tiene derecho a decir lo que piensa pues y cuál es el miedo diputado Navarro que la gente le diga lo que piensa si es lo que usted se está ganando porque celebran lo que la gente le dice a la oposición porque se lo han ganado pero cuando le tocó a usted no le gustó habló de respeto habló de respeto pero aquí cada quien se gana lo que se merece y si usted se ha ganado la opinión de este ciudadano pues qué podemos hacer y lo mismo va para usted y le ordena a los miembros del partido nuevas ideas a los diputados que dejen el grupo que se salgan dice invito a todos o sea les dice vámonos acuérdense que el señor calés navarro es el segundo del diputado cristian guevara dentro de la bancada que vergüenza que sea el representante del partido nuevas ideas en la asamblea legislativa primero dios para esta nueva legislación lo saquen por andar haciendo este tipo de cosas que le van a salir más caras en su credibilidad como miembro del partido pero mire dice a mis colegas que estamos en este grupo a salirse para no estar con estas personas que tienen más cara y le dolió diputado vámonos todos y dejemos esto porque le vamos a quitar relevancia pero cuando pagan su boleto de avión diputado le molesta cuando lo reciben en sus casas cuando lo invitan aquí allá lo cuidan lo tratan como se merece alguien que representa a los salvadoreños ahí no tienen máscara pero cuando hay descontento y le dicen lo que piensa ahí sí ya tienen máscara quien tiene la máscara el ciudadano que creen ustedes o ustedes que apoyan y levantan la mano de políticos que nadie quiere sigamos viendo ok eso fue lo que dijo caler navarro invito pero ustedes saben caler navarro es prácticamente es el subjefe de fracción o de bancada en la asamblea legislativa entonces es como que prácticamente tu el asistente del jefe llamémosle así no te está ordenando que salgas del chat de personas para no estar con personas con máscara que raro que antes de las elecciones los que estaban en ese grupo no eran personas con máscara oiga lo que le está tirando y es un miembro de nuevas ideas y le dice que raro le dice antes de las elecciones cuando andábamos haciendo campaña no éramos con personas con máscara éramos de la diáspora por los que luchan por los que quieren hacer tantas cosas el diputado navarro no lo estamos diciendo nosotros se lo está diciendo alguien de su propia casa el comentario que hizo caler navarro y el comentario que hizo don salvador en verdad a mí me dio mucha pena por ahí era evidente después yo me quedé analizando que él decía a estas personas que tienen máscara diciéndole a más de 300 líderes del área del dmv que nosotros los que les apoyamos antes de las elecciones no éramos personas con máscara para nada si él hubiese detectado que fuéramos personas con máscara antes de las elecciones quizás nunca hubiese entrado en este grupo quizás nunca hubiesen entrado tantos diputados en este grupo pero todos los diputados que están ahí encontraron a todos los líderes que ellos conocen en el exterior en ese grupo porque este grupo unía estábamos unidos en apoyo a la elección de nuestro presidente Nayib Bukele y muchos pues vieron la oportunidad para poder convivir y compartir como se daba vaya babosada todo bien en casa diputado navarro vamos a ver qué qué van a hacer las declaraciones del diputado calés navarro pero parece ser que en lugar de apaciguar las aguas le sigue prendiendo leña al fuego vamos a ver y algo que le voy a garantizar y le digo como salvadoreño bueno invitamos al diputado calés navarro aunque por obvias razones no va a querer a una entrevista con los youtubers salvadoreños quien sea hombre diputado vaya con pero vaya con un salvadoreño que realmente tenga credibilidad no vaya con los extranjeros que lo van a ahí andar contemplando no lo van a no lo no le van a cuestionar nada vaya donde ellos porque ahorita como dijo de que hay una un precedente para demandar todavía estamos esperando que demande a marvin aguilar que le dijo mañoso empiece por ahí pero invitamos al diputado navarro vaya a un canal de youtube de los de los salvadoreños pero de esos que le van a decir lo que piensan y a ver qué es lo que usted nos dice o a la mesa del diablo pues o donde usted guste pero hágalo con los salvadoreños que usted ha ofendido porque aquí cada político se gana lo que el ciudadano piensa de él si no le parece retírese y le recordamos no votamos por usted votamos por el presidente naiv bukele o vaya a aprobar otro partido a ver cómo le va recuerde dejar su like y su comentario señores y yo soy alo guanaco bendiciones y como dice el dicho a cada chompipe y y Gracias por ver el video